Música Bueno, una menos diez o doce cincuenta como más les guste, un poco más temprano lo hice esta vez, ¿eh? Eh, uno hace lo que puede, los viernes los tengo ocupados y llego tarde, así de simple. Pero llegar temprano no significa que el mal humor no esté ahí, no, está más fuerte que nunca, así que probablemente me cague en todas las noticias que encuentre. Sí, así de copado soy. Vamos a asegurar, ah, tengo el micrófono bajado, menos mal. Ya me pasó una vez de ponerme los auriculares, no bajar el micrófonito y empezar a hablar y darme cuenta como a los tres minutos que, claro, no había audio de ningún tipo porque no estaba habilitado. Soy un genio. Este es el problema de utilizar un micrófono integrado a los auriculares. Si tuviera uno propio acá con pata y todos de esos pro que tienen los youtubers, que no que ganan plata, sino que les regalan todo, entonces no compran nada, malditos judíos de mierda. Sería más fácil y no me olvidaría nunca, pero bueno. Aquí va todo esto, así, hola, ¿qué tal? Ese es mi saludo, cada vez con menos ganas, pero así, sin esfuerzo, sin gritarlo como hace Max. No, un hola y ya. Debo estar saludando uno por uno, imagínate, no terminaríamos más. ¿Cuántos somos ya acá? Más de 3.000. ¡Ja! ¡Ja! Guau, vaya forma de autopromocionarme. Ser humano desagradable soy. En fin, que hay que empezar con las noticias, así que vamos a arrancar de una vez. ¿Puede ser? Gracias. Quicksilver Informa, tipo, que lo tengo acá. Para nada me había olvidado de abrir el blog de notas. No es cierto, cállense. Y la primera noticia que tenemos es... Ah, una noticia que nos la cuentan como si nos debiera sorprender. ¿De quién puede venir? Hay dos posibles empresas. Electronic Arts o la de esta semana, Ubisoft. EA ya dijo una barbaridad la anterior. Dijeron que no va a haber un nuevo Assassin's Creed en 2019. ¡Oh, guau! Se van a tomar un descanso luego de sacar este clónico de Grecia, que es Egipto, con una skin. Bueno, lo confirmó el mismísimo Yves Baguette Guillemot, el dueño exageradamente francés de la compañía. Pero ya anduvieron jugando con posibles DLCs del Assassin's Creed Odyssey, que sale ahora en dos meses. Así que todo el 2019 no habrá juego nuevo, pero va a haber contenido para este. Incluso iban a meter como a la Atlántida, no tengo ni idea de qué hablaban. O sea, ya la fantasía de los juegos, pero la tienen más que aceptada. Ah, realismo histórico, ¿para qué? Eso no servía. Vamos a ser fantasiosos y a inventarnos todo. A ver cuánto les dura este nuevo descanso que se tome. Valve trabaja para compatibilizar juegos de Windows, SteamOS y Linux. O Linux. No, se dice Linux, ¿no? Bueno, cómo se diga, no importa. El tema es que tienen el programa este llamado Proton, o Proton. Hoy no sé cómo se pronuncian las cosas, ¿ok? Que está en fase beta todavía y por el momento soporta una cantidad limitada de juegos. Bastante limitada, creo que eran como unos 30 por ahí. Pero están tratando de expandirse para que otros sistemas operativos puedan usar todo su catálogo exageradamente grande. Que cada año aceptan más y más mierda. A ver, ojo, me encanta que esté todo reunido en un mismo lugar, o casi todo. Pero hay cada mierda en Steam. Cada mierda que si no tenés cuidado terminas comprando alguna basura. Deberían filtrártelo. Por, no sé, por calidad. No tengo ni idea. Es más, ahora que lo pienso, creo que Steam a la hora de buscar juegos no tiene filtros como tal. Más que elijas del menor a mayor precio o viceversa, o del menor a mayor valoración y viceversa. Necesitas filtros de búsqueda de esa página en serio. Y actualizarse, porque parece salida del año 2000. Puta Valve, vaga de mierda, no actualiza ni su puta página. En fin, hablando de Valve. ¿Quién está detrás de la empresa? Cave Newell. Este hermoso gordito desgraciado que no saca Half-Life 3. Bueno, ahora resulta que mediante un DLC va a comentar las partidas de Dota 2. O sea, vos lo pagás este DLC, sale 7 dólares con 95. Van a donar un cuarto de ese valor a entidades benéficas y todo lo que quieras. Pero el resto se lo quedan ellos. Y cuando tengan que decir kill, double kill y todas esas mierdas. Cave Newell lo va a estar diciendo de fondo. ¿Por qué? Porque como no hace más juegos ese tipo, tiene mucho tiempo libre y demasiado dinero. Hicieron un video gracioso en el que no podía decir triple kill. Porque está el meme de que Cave Newell no sabe contar a otras tres. Y tiene sentido, porque no completa una puta trilogía ni aunque le prometan que va a pesar 50 kilos. El gordo desgraciado deja de morfar. Sacá una tercera entrega de algo. De lo que sea. Por otra parte, ya me voy a calmar tranquilos. Hitman 2 incluirá todos los escenarios de su precuela como DLC. Y además van a ser gratuitos para quienes ya tengan el juego anterior. ¿Se acuerdan? El Hitman que fue el reboot. Que salió por capítulos. Cada nuevo mapa y misiones de asesinato importantes venía por capítulos. Terminaba habiendo seis escenarios. Esos seis los vas a tener en el segundo juego en forma de DLC. Pagándolo si no probaste el anterior o gratis. Si tuviste que comerte cada episodio por separado y que se retrasaban y toda esa mierda. Así que bueno, al menos ahora que la empresa IO Interactive era, ¿no? Sí, que va por su cuenta separado. Están tratando de redimirse un poco. Me parece muy bien. Hace mucho que no juego un Hitman, ¿eh? Necesito, necesito ahí el buen asesinato sigiloso. Porque, seamos honestos, Assassin's Creed ya sigiló hace un rato que no lo tiene. Puta águila, dron. El Battle Royale de Battlefield V no lo hace DICE. Confirmaron esto. No dijeron cuál es la compañía que lo está haciendo. Pero se la tercerizaron a alguien. Y además no va a venir de salida con el juego. O sea, va a ser un extra que va a estar luego. Probablemente te lo cobren aparte. No me sorprendería. O sea la modalidad gratuita que todos puedan usar. Al igual que en Fortnite. Que el juego base no se lo compra nadie. Todos usan el modo gratis. Tendría sentido. Eso le permitiría buenas ventas. Teniendo en cuenta que el juego sale... ¿Sale en octubre también? A ver si mal no recuerdo. Porque es en la época en la que sale Red Dead Redemption 2. Así que todas las otras compañías si no hacen algo decente pierden ventas. Sí, sale el 19 de octubre. Una semana antes justo de Red Dead Redemption 2. Tienen que hacer algo para vender. Porque se aprovechan de esa primera semana. Y luego viene Rockstar y Pac. Violada a todo el mundo. Eso sí, va a haber beta ahora de 4 al 6 de septiembre. No sé si abierta o cerrada. No me acuerdo. Pero va a haber beta. Si no la podés jugar, bueno. Miran videos en YouTube de alguien que haya podido. War Thunder banea a 273 usuarios tramposos. Que me parece genial. Y publica sus nicks para avergonzarlo. Que me parece más genial todavía. Uno dirá, no, eso es bullying o bullying las pelotas. Entrás a un juego, haces trampa. Comete las consecuencias. Total, no pueden entrar más al juego esos tipos. Así que ni se van a enterar que los están humillando en público. A no ser que esté en la página del juego principal. Cosa que me parecería lógico. Pero no hay que tener piedad. La gente que hace trampa. A la mierda. Baneo y discriminación. Pero total. No podés jugar un juego como la gente. Chabón, ¿dónde está la gracia de hackear para tenerlo todo? Lo importante es el camino, no el final. Hasta poético me pongo la puta madre. Necesito droga. Pero bueno, aparte de todas estas noticias. La importante, obviamente. Y vamos a hablar de algo de la Gamescom. Más allá de todos los trailers. Se mostraron de juegos que ya sabemos que van a salir. Alguna que otra novedad por ahí. Pero no muy relevante. Porque la Gamescom no es como el E3. Está más hecha para la repercusión que tiene el E3. Bueno, ellos te muestran más gameplay. Y más juegos que podés probar. Así que tiene más gracias si vas hasta allá. Pero claro, queda en Colonia y no Colonia Uruguay. Que me queda unos kilómetros, no. Colonia Alemania. Un poquito más lejos. Así que lo importante fue que anunciaron las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA. Que ya estaba más que cantado. Se filtró por todos lados. Todo el mundo sabía que las iban a presentar. Y van a salir el 20 de septiembre. Tenés básicamente tres modelos. La 2070. Que te va a costar 600 dólares. Qué rico. Tiene 1410 MHz. Memoria de 8 GB DDR6 a 14 GB por segundo. 448 GB por segundo derecho de banda. Y una resolución de 7680 x 4320. Básicamente 4K. La que le sigue superior es la 2080. Que sale 800 dólares. Y es todo igual a la anterior. Solo que en vez de 1410 MHz son 1515 MHz. O sea, 200 dólares más por ese cambio. En serio, es lo único. Y la que sigue, la más poderosa. La Viola Titan X. Es la 2080 Ti. Que cuesta 1200 dólares. El doble de la 2070. Es una salvajada. Tiene 1350 MHz. Acá viene lo importante. La memoria es de 11 GB DDR6. También a 14 GB por segundo. 616 GB de ancho de banda. Y la resolución la misma. Hasta 4K soporta. ¿Por qué tan bestial todo esto? Bueno, por la tecnología que presentaron. El Ray Tracing. Sí, porque es RTX. Ray Tracing X. No me acuerdo qué significaba. Que es esta novedad de luces y sombras. En la que básicamente. Ahora en vez de que cada objeto simule. Las sombras que debería tener respecto a la luz. Es el rayo de luz. El que ahora llega. Se refleja en diferentes lados. Y genera las sombras. Y luces. Y reflejos. Y toda esa mierda. Es más fácil ver un video beta. De los que mostraron. Como por ejemplo de Battlefield V. Shadow of the Tomb Raider. Del Metro Exodus también. Y se entiende mejor. Básicamente con la iluminación dinámica. De toda la vida. Un personaje tiene una sombra. Que no importa qué tipo de luz. Dede. Vos la miras en el piso. Y está perfectamente delimitada. El Ray Tracing lo que hace es. Cambiar. Difuminar más o menos la sombra. Respecto a la cantidad de luz. Que le esté dando. Se ve interesante. Se ve copado. Es un avance genial. Pero es la primera que sale. Hay que ver. Qué tanto se va a usar la tecnología esta. Ya se usa en películas en 3D. Pero en los juegos que tienen que renderizar en tiempo real. Era un poco más complicado. Bueno. Estas tarjetas lo van a permitir. No en todos los juegos. Obviamente. El problema es el precio. La tarjeta más cara. La de 1200 dólares. Es el precio base. Cuando la agarran otras compañías. Como Gigabyte. Ah. Se me fue el nombre de la otra. Y hacen sus propios modelos. En base a este núcleo. Que le ponen más ventiladores. Y toda esa mierda. Tiene un precio superior. O sea. Si Nvidia arranca con esta base. Los demás los ponen más caros. Imagínate. No lo compra ni Dios. Le hablo con experiencia. Porque en el tercer mundo acá. Es más jodido. Primero. El dólar está a 30 pesos. Así que este valor. De cualquiera de estas tarjetas. Lo multiplican por 30. A ese valor. Le agregan un 21% de IVA. Y a ese valor. Que les quedan. Le agregan otro porcentaje. Que es la. Básicamente. La especulación del vendedor. Lo que él quiera. Tener de ganancia. Desmedido. A veces se van hasta el doble. Los hijos de puta. Y te queda un precio de. Asqueroso. La de que sale 1200 dólares. A cuando te termina quedando. A 55 mil. 60 mil pesos. Seguramente. No me sorprendería. Precios infladísimos. Imagínate. Pasas 60 mil pesos. A dólares. Son 2000. La TI que te sale a 1200. Te sale 2000. Si la convenía a comprar acá. Argentino. Genial eh. Como para ser coleccionista acá. Vamos a dejar eso de una vez. Me queda una noticia más. Ah. Referente también a esta mierda. De Ray Tracing. Porque se anunció. El Ancel RTX. Que es la tecnología. Que va a permitir. Embellecer las capturas. Que tomemos. Le voy a tirar unos datos. Que probablemente. A la mayoría. Le parezcan irrelevantes. Va a tener. 32 veces más muestras de sombra. 40 veces más muestras de reflejo. 12 veces más de oclusión ambiental. Y 10 veces más de refracción por píxel. Wow. No se entiende una mierda ¿no? Bueno. Se va a poder aumentar. Incluso la resolución. Hasta 8K. Imagínate. Hay una captura 8K. Que no importa. Que tanto le hagas zoom. Nunca la vas a ver pixelada. Te podés acercar. Y irte hasta el infinito. De esa imagen. Pero bueno. A la gente que le gustan. Los modos foto en los juegos. Con esto van a vivir. En un éxtasis constante. Chabón. Básicamente. Eso era lo más importante. De la Gamescom. Ojo. No digo que la Gamescom. Sea mala eh. Para nada. Si algún día me quiere invitar a alguien. Acepto. Sin ningún problema. Que pagan todo. Porque allá es en euros. Y dolería. Lanzamientos de la semana. Uy. Que llevo 23 minutos de grabación. Y todavía no dijo los juegos que salieron. Este va a ser más largo eh. Ojo. Como 1 o 2 minutos más largo. Tenemos primero. Ya se extrañaba. Hace rato que no había ninguno. Neo Geo. Crosses the Swords. Dios. Cruzando espadas. No. Ay Dios. Que imagen fea se me vino. Para Xbox One. Y Nintendo Switch. Ace of Gladiator 2. Rome. Para PC. O Roma. No se ni que dije. Prison Architect. Nintendo Switch Edition. Para. Ya se imaginarán. Para donde. Wakamele 2. Para PC y Playstation 4. Planet of the Apes. Last Frontier. Para PC y Xbox One. Banana Girl. Para PC. Que mal suena. Fall of Light. Darkest Edition. Para Nintendo Switch. Formula 1. 2018. Para PC. Play 4. Y Xbox One. Night Trap. 25 Aniversario Edition. No lo voy a decir en inglés. Para Nintendo Switch. Luego viene Warhammer 40.000. Inquisitor. Martyr. Para Play 4. Y Xbox One. Cada vez tienen los nombres más largos estos juegos de Warhammer. Dios mío. Mi Granja 2018. Para Nintendo Switch. Así en español. Y. El lanzamiento que. Se retrasó bastante. Genmue 1 y 2. Para PC. Play 4. Y Xbox One. Estos dos títulos remasterizados. Como para que. Se te nuble un poco la cabeza. Y te olvides del hecho de que el 13. Sigue tardando y no sale más. Pero eh. Muy buenos juegos. Para el que nunca los probó. O el que los probó. Y los quería. Volver a jugar. Sin tener que recurrir a un emulador. O una consola vieja. Y hasta ahí llegaron los juegos. Los tiré. Bien rapidito. Nada de perder el tiempo. Así que bueno. Esto ya estaría. De hecho no tengo nada para ver. Ni hacer. Ni tengo sueño. Es más. Creo que ahora mismo termino el audio. Y ya me pongo a editarlo. A recortarlo y dejarlo perfecto. Y mañana acomodo todas las imágenes. Y la música y eso. Para editar el video a la mañana. Y que. A la siesta. Ya se termine de. Renderizar. Y si es posible subirlo ahí mismo. Pero no. Luego. Estoy a la tarde esperando que se termine subir. Con el internet dentro. Nada. Va a estar el domingo como siempre. Nada de experimentos raros. Pero voy a tener más tiempo libre. Mañana sábado. Que para ustedes sería. Ayer sábado. Wow. Es re loco. Hablar desde el pasado eh. Tendría que hacer una predicción ahora. Para ver que va a pasar el domingo. Va a ser jodidamente aburrido. Como todos los putos domingos. A no ser que sea jugador de fútbol. O laburante. Que entonces descansa como es débil. Nada más. Miré a la mierda. Más. Casi 27 minutos eh. Y que huérfanos. Ya saben. Hay que darle cobijo y abrigo. Que hace frío. Comen copado. Hay que responderlos muy rápido. Apenas lo escriben. Y suscribe. A la maravillosa secta. En la que somos más de. 3K. No no. Eso me hace acordar a los 3 Kirchner. Que quedan vivos todavía. No no no. 3.000. 3.000. Ahí está. Vamos a decirlo como corresponde. Wow. Más de 3.000 loco. Hay que empezar a construir una iglesia. En nuestro nombre. Física. Con ladrillos. Y madera. Y fuego. Mucho fuego. Necesito droga. En serio. Estoy muy mal. Adiós gente. Me voy. La la la. La la. La la la.